Gloria a Dios Agradecida estoy de ti Señor, agradecida de tu amor Siempre me hablas con tu dulce voz, a mi pequeño corazón De tu palabra santa aprendí, amarnos siempre por igual El mandamiento que el Señor dejó, a tus hermanos has de amar Mi fortaleza y mi canción el ser, maravilloso eres para mí Cobra en el mundo otro como tú, eres mi único Señor Mi fortaleza y mi canción el ser, maravilloso eres para mí Cobra en el mundo otro como tú, eres mi único Señor Oh Gloria a Dios, agradecido estamos de ti Señor Por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia Padre Por eso te alabamos Señor, exaltamos tu nombre Jesús Nuestra fortaleza eres tu Dios Oh Gloria a Dios, agradecida estoy de ti Señor, agradecida de tu amor Siempre me hablas con tu dulce voz, a mi pequeño corazón De tu palabra santa aprendí, amarnos siempre por igual El mandamiento que el Señor dejó, a tus hermanos has de amar Mi fortaleza y mi canción el ser, maravilloso eres para mí Cobra en el mundo otro como tú, eres mi único Señor Mi fortaleza y mi canción el ser, maravilloso eres para mí Cobra en el mundo otro como tú, eres mi único Señor Cobra en el mundo otro como tú, eres mi único Señor Mi fortaleza y mi canción el ser, maravilloso eres para mí Cobra en el mundo otro como tú, eres mi único Señor